Pinchas gauchas Así es parte de mi pueblo extranjero en mi lugar Saber de la antigua gracia y la historia universal Seguro que nos ayuda en la vida cultural Que cultivemos la música de algún lejano país Seguro que no es pecado si conozco la de aquí Pero si ando musiquiando el canto de otro lugar Sin conocer un estilo, una vagual, un mal seo O hecho de nuestra cultura extranjero en su lugar Que a fierro me suene extraño, polgones se ha ignorado Eso sí que causa daño extranjero en su lugar Gente culta en capitales Viven de espalda el país Copiándoles hasta el tranco Tiene modo de vestir A los países lejanos Que nos vienen a vivir Le hacemos el caldo gordo Al mismo que criticamos Y se pierde la memoria Del dolor de los hermanos Que con sus huesos sembraron Este suelo americano Y así que pasó y nos pasa Todito lo que pasó Nos manosearon enteros La pucha que lo tiró El pueblo quedó con poco Después de ponerle su empeño Y no imaginé ni en sueño Que algún día cambiará Si no se nos llene el alma De profunda indianidad Pongamos la pata en tierra Desnudemos la verdad Y enteremos que hay muchos Y aunque hayan nacido acá Son estelaños en el pago Extranjero en mi lugar Viven mirando la Europa O el piratón imperial Y si te ven pilchas gauchas Dicen que andas disfrazado Ay, ay, ay Me adhiré parando Soy un criollo nada más No vengo a buscar tu aplauso Solo quiero tu demanda Música 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 Gracias por ver el video